César, César, por favor, dígame, dígame. ¿Quién no conoce a César? César, César. Bueno, aquí está Pedro. Tiempo, ven ya, Lolo, por favor. Jurado. No. Bueno, este va, este va. El viejo, el viejo, el viejo. Va y asalto. Loli juega suertes en la ruleta, Manolo curra el día sin César. Plácido se olvidó de la escopeta, Mari se lo hace recordar. El bar es centro de piruetas, A nadie le gusta trabajar. A Chuli se le pueden dar las tetas, Tony solo piensa en foliar. La tele se luce con caretas, Parece que nunca sale del lugar. Bombas enervan al planeta, Y las balas no paran de cantar. A mí me sabe todo a tretas, La verdad no parece destacar. No pines, déjalo, no te metas. Prevalece la doctrina de las NAR. Por la calle iré buscando respuestas, El amor una cosa singular. Caminando me subo a la cresta Del alba que está por despuntar.